continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H deseándote mucha pero mucha buena vida deseándote siempre lo mejor deseándote la mayor bendición del universo deseándote la mayor bendición del universo veamos comenzamos amigas y amigos del signo de Scorpio caballo de bastos nueve de oros la carta de la justicia Scorpio empezando el año yo te hablé que este es un ciclo bastante interesante para ti yo te dije mira vas a pasar momentos duros momentos difíciles momentos complicados pero después de la tormenta llega la calma después de la tormenta va a llegar la calma que te quería yo decir al respecto muy sencillo hay veces que tú no crees en milagros hasta que no lo ves tú eres como santo Tomás ver para creer tú eres como santo Tomás ver para creer y aquí habla que va a suceder un milagro en tu vida del cual va a ser sumamente maravilloso va a ser sumamente espectacular va a ser sumamente quizás irreconocible vas a hacer un viaje por carretera vas a llegar a la casa de unas personas que no conoces y esas personas te darán una lección de vida vas a hablar de negocios con alguien hay una propuesta de negocios que te va a traer bienestar alguien te va a hacer una propuesta para que te vayas a vivir a otro país para preparar papeles documentos para irte a vivir a otro país la carta de la justicia tú estás pasando por un momento donde sientes que eres como la eres en la familia como que la persona que nadie acepta en la familia la persona que nadie acepta aquí te está diciendo amiga y amigo del signo de escorpio la carta de la justicia no es que tú no tienes un engranaje en tu familia es que tú quieres abarcar todo en tu familia es que tú quieres ser apoyo aquí apoyo aquí apoyo aquí apoyo aquí respaldo aquí y la carta de la justicia te ha tocado difícil te lo dije es un año es un año donde tienes que prepararte un año nectuniano donde bueno perdón un año saturniano donde tienes que empezar a hacer cambios importantes en tu vida aunque a ti te rigue plutón y te rigue martes es un año donde es un año donde vas a empezar a ver la vida totalmente diferente vas a empezar a ver la vida totalmente diferente la carta de la justicia la carta de la justicia vas a ser como un viaje te van a hacer una propuesta de viaje te van a hacer una propuesta de viaje veamos es un negocio es un negocio es un dinero vamos a sacar una cuenta aquí la carta de la justicia tú tú estás involucrado involucrado en algo esotérico a ti te están inclinando en algo esotérico fíjate en un laxos mental este es un año nectuniano porque es un año nectuniano un año 8 el octavo planeta es nectuno y aquí habla donde vas a comenzar a explorar cosas espirituales vas a comenzar a vivir o tener vivencias espirituales espadas la carta de la justicia organiza organiza si tú vas a gastar un dinero aquí teniendo una necesidad aquí no te conviene caballo de bastos es un viaje por carretera donde vas a hacer una negociación que vas a encontrar con una familia que va a ser importante para ti nueve de oros el dinero está en el aire tenemos que ver cómo lo alamos cómo lo atraemos cómo lo afianzamos a nuestro bolsillo un asunto legal te preocupa un asunto económico te preocupa un asunto de dinero te preocupa espadas una persona a quien usted ayudó apoyó respaldó respaldó le dio la mano le entregó su confianza su apoyo su solidaridad le traiciona la carta del sumo sacerdote usted va a desarrollar la parte espiritual conectarás con la parte espiritual estarás envuelto en algo espiritual y el rey de bastos y el rey de bastos vas a tener como una invitación una reunión un encuentro con tu familia te lo dije es un año ocho un año nectuniano es un año de desprendimiento es un año que este año lo vas a manejar controlar dirigir a tu manera a tu forma y a tu antojo sin embargo estás gobernando con libra en este momento aunado a ello después del 21 viene la competencia que es Sagitario el amante de la libertad entonces entra el 21 de junio con Sagitario y viene un cambio de vida entonces te estás como preparando para no perder terreno para no perder posición para no dejarte ganar para no dejarte posicionar a pesar de todo tú sientes que la familia el entorno te ha tocado demasiadas responsabilidades el sumo sacerdote vas a tener premoniciones vas a tener como presentimientos vas a tener como situaciones de tipo espiritual oros dinero bastos caballo de copas caballo de copas hay una hay un regalo que te va a dar la vida hay un regalo que te va a dar la vida aquí hay momentos que tú prefieres encerrarte estar como el ermitaño estar solo sola sin que nada ni nadie te perturbe sin que nada ni nadie te aturda tú eres un tipo de persona Scorpio que no te gusta que la gente te moleste no te gusta que la gente te invada te invada tu privacía te invada tu paz tu tranquilidad tu armonía y hoy estás como que habla con mi mano habla con mi mano o de repente estás en un momento de concentración espiritual porque no quieres que nada ni nadie te perturbe tu paz espiritual tu tranquilidad espiritual tu orden espiritual y tu mundo espiritual veamos en la parte de tu salud la carta del loco la estrella y la carta del ermitaño mire los escorpianos tenemos un defecto que a veces somos demasiado ermitaño y a veces no salimos de la cueva porque preferimos estar resguardados protegidos conectados que estar a la a la interperie expuesto a las acechanzas de los enemigos entonces la estrella baños limpiezas purificación del aura en la parte de tu salud ten cuidado no seas tan sal de tu zona de confort camina ejercicio meditación come sano la salud amigo no somos seres inmortales físicamente no somos seres inmortales pero físicamente nuestro cuerpo se debilita la masa muscular la descalcificación ósea la parte económica copas bastos la carta del sumo sacerdote a nivel económico necesitas unos buenos baños necesitas una buena limpieza una buena purificación del aura un buen espojo de liberación para atraer la suerte para atraer la prosperidad para atraer la riqueza a tu vida te dije es un año para atraer dinero es un año para atraer prosperidad es un año para atraer riqueza es un año para atraer bienestar pero aquí dice que usted amiga amigo del signo de escorpio de la parte económica el dinero va a llegar como por arte de magia el dinero va a llegar como por arte de magia aquí un milagro va a suceder en tu vida de la noche a la mañana de la noche a la mañana imagínate tú la gran el gran vendaval del dinero el cofre de los tesoros la parte laboral bastos la carta de la justicia alguien quiere que tú renuncies alguien quiere que tú te caigas alguien quiere que tú lo pierdas todo alguien te quitó te extrajo un dinero de tu bolsillo extrajo un dinero de tu cuenta extrajo un dinero de tu negocio se apoderó de algo tuyo en tu trabajo en tu trabajo cuando firmes un contrato firma un contrato que te sirva para proteger tus intereses para proteger tus intereses a nivel económico la carta de la justicia no te extrañe que alguien vea en ti un gran potencial para hacer un gran negocio no te extrañes que alguien vea en tu capacidad un maravilloso potencial para invertir para hacer negocio para ganar dinero para tener riqueza para tener bienestar en el amor copas felicidad la emperatriz oros tienes el 3 de copas 3 de oros dice el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía en el amor 3 de copas significa familia 3 de oros bienestar la emperatriz la batuta el poder aquí la relación se va a ver entre dos entre dos situaciones una la estabilidad de la casa y la segunda la estabilidad emocional tú sientes tú sientes que tienes como muchas responsabilidades en tu vida amorosa tú elegiste a tu pareja tú te comprometiste con tu pareja fallaste cometiste un error el error es tuyo pero si tú vuelves a fallar y vuelves a cometer un error el error es de tu pareja por aceptar esa situación oros en la parte del amor aquí hay parejas que están embarazadas embarazadas criaturas que vienen en camino una bendición en línea o sea un regalo de la vida un matrimonio feliz porque el matrimonio viene una criatura pero también hay parejas que en este momento lo están pasando muy mal económico y profesionalmente soltero el carro de Hermes un triunfo espadas no ha sido fácil un día estás bien un día estás mal un día te va bien un día te va mal es como que son costas que estás viviendo son situaciones que tú estás viviendo son angustias que tú has estado teniendo porque no encuentras empleo no tienes estabilidad las relaciones con alguien las cosas se terminan sientes que no cuadras en una relación sientes que no te valoran sientes que no te dan el amor que te mereces sientes que estás perdiendo tu tiempo sientes que las cosas no son como te la pintan y quieres como algo diferente como que sentir que vales sentir que te toman en cuenta viudos viudas divorciados divorciadas vas a montar una empresa te va haciendo negocios vas a dirigir manejar controlar un negocio espadas la salud o te operan o te vas a hacer un tratamiento médico bastos usted aquí hay momentos que se siente solo que se siente sola pero la realidad cuando tú crees que no te están viendo es cuando más están a tu lado están tomando de ambos lados están tomando de ambos lados no estás solo no estás sola hoy entre las tres y media tres cuarenta y cinco de la madrugada cuatro de la mañana va a suceder un milagro en tu vida algo que va a transformar tu vida algo que va a cambiar tu vida copas bastos copas primer decanato de escorpio deja cierra ciclos deja para después lo que no sirve vas a estar envuelto en un trío amoroso primer decanato de escorpio prepárate porque te van a te van a maletear ¿qué significa? maletear que te van a preparar las maletas y te van a decir adiós si te he visto no me acuerdo mucho cuidado segundo decanato de escorpio tienes que hacerte un tratamiento médico importante desde el cielo están orando por ti le están pidiendo al universo por ti le están rogando al universo por ti para que puedas salir airoso airosa de esa situación médica tercer decanato te van a invitar a una importante celebración vas a enfrentar a una persona que tiene mucho poder que te está subestimando te van a ofrecer un puesto te van a ofrecer un cargo tú le vas a quitar el puesto a una persona tú vas a desplazar a una persona dos de espadas líbrate del agua mansa líbrate del agua mansa porque de la brava te libras tú líbrate del agua mansa cuídate de la gente que son pisapacito tú sabes los serruchos te van a serruchar algo ten mucho cuidado alguien cuídate del agua del agua mansa ya regreso con Sagitario ya regresamos con Sagitario Roxanda Capurro ¿cómo estás? mira Rosana Aloy bien o sea ya la mamá le puso el botón mi hija hoy ya está en un proceso ya o sea ya terminó su ciclo pero faltan algunas materias pero ya mi hija se está graduando pues ya ya está definido se va a graduar el acto académico es en junio te podrás imaginar ya mi hija está creciendo aquella niña que llegó aquí a Estados Unidos al colegio no te imaginas cómo me pongo quiero ver a mis hijos todos felices a todos y me pongo muy me pongo muy llorón no 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 hablamos después dale hablamos ahora vamos con Sagitario vamos con Sagitario vamos con Sagitario